... Amigos televidentes de Canal 32, una actividad educativa muy bonita y científica se está llevando a cabo en la Escuela y Centro Básico San Jorge. Hoy está la Feria de la Ciencia. Realizando lo que es la Feria de Ciencias Naturales, que lleva por nombre Experimentando para Aprender. Cada año nuestro centro educativo lleva a cabo ese tipo de actividades pedagógicas para enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué le va a agregar a esto? Aceite. Vamos a ver pues, agregue el aceite y préndala. A ver, aquí estamos viendo, dice cortar la naranja por la mitad, tener cuidado de no cortar la base que tal. Entonces ahora, vamos, préndala. Yo no puedo prenderla. ¿No la puedes prender? ¿Con quién tengo el gusto, hijo? Con Daniel de Osadía. Cuéntenos, ¿cómo funciona esta estufa portátil? Con gas etílico y alcohol. Gas etílico y alcohol. Ah, ok. Vaya, probemos a ver si es cierto que funciona. Lo va a colocar hacia acá, ¿verdad? Al centro. Vaya pues, que se mire. ¿Qué? Todavía no ha salido la llama arriba. Pero va a salir, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está ya. Ya está saliendo la llama. Estamos viendo ahí. Esto es la estufa portátil, que dice que como materiales ocupa dos latas de Coca-Cola, una chincheta, un martillo, lápiz, pinza, tijera, alcohol etílico, moneda, papel aluminio y fósforo. Mi nombre es Lidia Rachel y nosotros somos alumnos de segundo grado. Les vamos a presentar nuestro experimento. ¿Cómo se llama su experimento? Focos agarrativos de luz. Vamos a ver cómo se encienden. Ahí están ya. Ya están encendidos. Nosotros queremos comprobar que mezclando diferentes cosas se puede crear algo nuevo. Así es. Y este tipo de materiales o materia prima, ¿cuáles son? Pues nosotros tenemos aquí un polvo que lo compramos en la farmacia y este polvo que tenemos aquí se llama borax. Para que nos dé una idea ahí, denos una forma ahí de esa masa. Un gatito, un pollito, lo que sea. Podemos dividir la masa. Y la masa la verdad es suave, no es nada dura y la verdad es muy útil. Me llamo Yoren Madreca del Álvarez y este experimento es el purificador de agua. ¿Qué materiales usamos para fabricar en casa un purificador? El purificador de agua necesita materiales muy, muy especiales como el algodón, las piedras grandes, las medianas y las pequeñas. Y ocupa una arena y grava gruesa. Aquí estamos viendo entonces como el niño le está agregando agua, sucia, sucia. ¿Y qué pasará seguramente después cuando pase por el filtro? Ahora como pasa por el filtro, el agua tiene que salir más clara a la anterior, a la sucia. Buenos días, mi nombre es Karen Alexandra y soy la coordinadora del grupo. Mire, los materiales que vamos a necesitar son dos recipientes en forma de tina y un recipiente pequeño. Vamos a necesitar un motorcito, un cargador, baterías y un mechero y palitos. Y vamos a necesitar lo más importante que es el azúcar glam. ¿Qué pasa ahí ahora? ¿Está pobre o no tiene carga? Ok, vamos. Ya está comenzando a dar vuelta. Ténganlo ahí. Ténganlo ahí. Vamos a ver. ¿Vamos a agarrar a una? Vamos. Ok, ya comenzó el motorcito a girar. Echen el juego. Desconecta la primero, hija. Desconecta la primero. Así. No, de la otra no la suelte, de abajo no la suelte. Prenda ahí primero. Ok. Dele. 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 No, pero ¿no está prendido o sí está prendido? Está prendido. Vaya pues, ahora sí que pasa. Dele azúcar. No, no, va a ser quebrada. Dele quebrada. Vamos, que la batería se acaba. Para Canal 32 con las imágenes de Jesús Molina. Culfro Cabrín Formando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.